La mecatrónica es una rama interdisciplinaria de la ingeniería que combina la mecánica, la electrónica y los sistemas computacionales. Si quieres conocer más de esta carrera quédate hasta el final de este video. Yaskawa Electric fue la primera empresa en presentar el concepto mecatrónica. Esta empresa japonesa creó este concepto a finales de la década de 1960 fusionando las palabras mecanismo y electrónica. Este concepto que se utiliza hoy en día ampliamente en todo el mundo surgió cuando la empresa logró combinar la maquinaria de sus clientes con los productos electrónicos que desarrollaban. Básicamente podríamos decir que la tecnología mecatrónica mejora el rendimiento mediante la aplicación de la electrónica al control de las máquinas y se usa ampliamente para la automatización y la mejora de la eficiencia en diversas industrias. Por esta razón muchos consideran que además de ser una combinación con la mecánica, la electrónica y los sistemas de cómputo también entran en juego carreras como la ingeniería industrial o la ingeniería de control. En otras palabras la mecatrónica es un campo multidisciplinario el cual aborda los conjuntos de habilidades necesarios en la industria de fabricación automatizada de nuestros tiempos. La mecatrónica es una base esencial para el crecimiento en la fabricación y la automatización. ¿Tienes dudas si la mecatrónica es para ti? Esta carrera forma ingenieros con las competencias necesarias para resolver problemas de diseño, construcción, mantenimiento, programación y control de sistemas mecatrónicos desarrollando y aplicando nueva tecnología. La mecatrónica se ocupa de la robótica, los sistemas de control y los sistemas electromecánicos. Si te gusta la mecánica, la robótica o los equipos de producción y además te gustan las actividades técnicas y de ingeniería, la mecatrónica podría ser para ti. ¿Qué hacen los ingenieros en mecatrónica? Los especialistas en mecatrónica conocen los fundamentos de las ingenierías que aborda esta carrera multidisciplinaria, como mecánica, electrónica y sistemas computacionales. Los especialistas en mecatrónica trabajan con robots industriales, sistemas de control para embotellado o envasado de alimentos y bebidas, drones, diseño de sistemas de control en parques de atracciones y en el desarrollo de prototipos. Algunos ingenieros en mecatrónica están empleados en empresas donde es necesario diseñar y mantener equipos automáticos. Esto incluye industrias como la manufactura, la minería, la aviación, la robótica, la defensa y el transporte. Otros especialistas en mecatrónica están empleados por grandes empresas manufactureras. Un título en mecatrónica te puede llevar a puestos de gestión, incluida la gestión de proyectos. Los lugares de trabajo van desde laboratorios, fábricas industriales y plantas de procesamiento hasta oficinas de diseño de ingeniería. Los ingenieros en mecatrónica trabajan en los campos de la ciberseguridad, las telecomunicaciones, la informática, la ingeniería automotriz, la robótica, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas tecnologías. Algunos diseñan, desarrollan, mantienen y administran sistemas de ingeniería de alta tecnología para la automatización de tareas industriales. Otros aplican soluciones mecatrónicas automatizadas a la transferencia de componentes materiales o productos terminados, o diseñan y ayudan en la fabricación de productos de consumo como cámaras y computadoras. Otros más llevan a cabo estudios sobre la viabilidad, las implicaciones de costos y los beneficios de rendimiento de los nuevos equipos mecatrónicos. Y otros aplican procesos mecatrónicos a tareas en las que el uso de mano de obra humana puede ser peligroso, por ejemplo, la exploración submarina y la minería. En algunos países, las universidades que ofrecen la carrera de ingeniería mecatrónica están ubicadas estratégicamente cerca de empresas que necesitan profesionales en esta rama de la ingeniería, por ejemplo, cerca de empresas automotrices. En México, el Instituto Politécnico Nacional ofrece esta carrera y de acuerdo a su mapa curricular, sus líneas de especialización incluyen robótica y sistemas inteligentes, sistemas embebidos y diseño de interfaces hombre-máquina, control y automatización de sistemas, manufactura de sistemas y administración de sistemas. Esta es una de esas carreras que te puede preparar para los trabajos que hoy en día no existen. Muchas nuevas oportunidades laborales están en el horizonte debido a los avances tecnológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!